Más información en vivo aquí en 13 Horas, esta vez desde el centro de Lima con David Hurtado. David, buenas tardes, adelante. Nicolás, buenas tardes. Exteriores del local de la presidencia del Consejo de Ministros. Y es que hace algunos minutos se inició una reunión entre Salomón Lerner con un grupo de pobladores del departamento de Cajamarca. ¿Quiénes son estos pobladores de Cajamarca? Se trata de los trabajadores de las empresas contratistas del proyecto minero Conga. Recordemos que este proyecto minero ha causado cierta controversia y desencuentros en las zonas aledañas. Y a este proyecto se han adherido también, o a la protesta contra este proyecto, se han adherido autoridades locales y regionales quienes han amenazado incluso con llevar esto a un paro. ¿Qué pasa? Los trabajadores de las empresas contratistas manifiestan su intranquilidad debido a que ellos deben cumplir con sus compromisos con la minera Yanacocha. En torno a los trabajos que deben realizar en este proyecto. Y ellos han venido aquí a reunirse con Salomón Lerner para pedir las garantías de que puedan realizar su trabajo. Escuchemos las declaraciones enseguida de Rubén Salazar Chávez, quien es representante de estas empresas, los trabajadores de estas empresas contratistas. Nosotros venimos a pedirle al presidente del Consejo de Ministros que por favor garantice que nuestro trabajo se haga de la manera más tranquila, sin fomentar, digamos, discordia entre nosotros, entre los comuneros, comunidades y autoridades de nuestra localidad. ¿Ustedes consideran que tal vez el proyecto ha traído conflictos o problemas a las provincias involucradas? No, de ninguna manera. Al contrario, el proyecto lo único que ha traído es la ayuda, tanto para los moradores como para las empresas locales. ¿Ustedes están a favor entonces de que el proyecto se realice? La reunión que venimos acá, nosotros ha sido concertada con el primer ministro para poder nosotros pedir el apoyo, para que nos dejen trabajar tranquilamente en el proyecto. Rubén Salazar Sánchez, representante de los trabajadores contratistas, de las empresas contratistas del proyecto Conga, quien se reúne en estos momentos con Salomón Lerner a la espera, pues, de que se garantice su derecho al trabajo. Nicolás. Ojalá que se solucione rápido ese tema, David, por el bien de las inversiones que estamos seguros están por venir a nuestro país. Muchas gracias a David Hurtado con el caso del proyecto Conga de Cajamarca. Pasamos.